Hola, me llamo Ba, soy una de las orizas y orubas, y esta es mi historia. Cuando Sangó se convirtió en el rey de Ojo, me escogió como su esposa. Al principio todo iba bien, pero después de unos meses, Sangó se alejó de mí y comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en fiestas junto a Ozun, la deidad del amor y la riqueza, con quien entabló una relación. Un día, Ochun se acercó a mí, aprovechándose de mi tristeza me ofreció ayuda para recuperar a Sangó. Me aconsejó ganármelo a través de su amor por la comida y me contó que los hombres se volvían locos de pasión al comer orejas de mujeres. Me aseguró que ella ya lo había hecho con éxito. En mi desesperación, corté mis orejas y las preparé en un platillo que servía a Sangó. Pero cuando mi esposo vio mis orejas, se horrorizó. Al contarle lo sucedido, él dio cuenta de mi gran bondad y me confesó su relación con Ochun. Sangó decidió que yo seguiría siendo su esposa legítima, aunque ya no viviríamos juntos, tras cortar mis orejas y perder el amor de Sangó, me dirigía avergonzada hacia mi padre, Obatala. Lloré tanto que mis lágrimas formaron ríos, lagunas y pantanos donde oculté mis secretos más profundos. Al observar esto, mi padre me otorgó el permiso de habitar en la casa de los muertos y los espíritus. ¿Un lugar donde nadie me molestaría? Formé junto a Oya y Yehua la trilogía femenina de los orizas que reside en el cementerio. A diferencia de mi hermana Yehua, quien protege el interior de los ataúdes, yo soy la guardiana de las tumbas. Desde entonces, siempre cubro mi cabeza y me he convertido en el símbolo del sacrificio, el amor no correspondido, la devoción en el matrimonio, la lealtad y la fidelidad. Mi historia sirve como una lección sobre la importancia del amor propio, el respeto y la comprensión de que los actos desesperados no pueden recuperar un amor perdido.